El presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre de Oaxaca de Juárez, Francisco Pérez Antonio, destacó que en marzo se va a aplicar el segundo periodo para otorgar licencias como luchador profesional y aseguró que a tres días de haberse iniciado los entrenamientos ya están inscritos cinco jóvenes. La licencia es un reconocimiento a todo el esfuerzo logrado durante todo el tiempo desde que empezaron a entrenar hasta el momento ya que llevan uno, dos o tres años sin tener un reconocimiento, las licencias les dan un reconocimiento deportivo. El presidente de la comisión destacó que en los exámenes que se van a aplicar tendrán los puntos básicos de la lucha libre. Lo importante es pasar un examen técnico, un examen de acondicionamiento físico, un examen de lo que son las bases de la lucha olímpica. No queremos que nos hagan un compendio de la lucha olímpica porque no van a ser luchadores olímpicos para encuentros. No, es lo básico. Pérez Antonio aseguró que actualmente en la lucha libre se está perdiendo el arte del pancrasio. Queremos dignificar el deporte de la lucha libre. Hacerlo como era antes no va a ser posible. Porque en la actualidad la lucha libre de la cual lucha libre le llaman son volados, es sangre, sillazos, es jaulas, es humo, es fuego. No, nosotros queremos que la lucha libre, la verdadera lucha libre mexicana no muera. ¿Cuál es? Pues esa, el llaveo, el contrayaveo. El pionero de la lucha libre en Oaxaca detalló que se está perdiendo la esencia de la lucha libre y aseveró que este deporte es considerado como parte de la cultura mexicana. La lucha libre es cultura. Y hay unos libros por ahí de la primaria que salieron donde decía la lucha libre es parte de la cultura mexicana. Y eso es lo que no debemos perder, pero hacerla así, como es la lucha libre. Algo hermoso, ese contrayaveo, ese llaveo. Hay lances y lances muy duros, muy fuertes, muy bonitos. Por último, Pérez Antonio hizo la invitación a los luchadores y promotores para que se acerquen a la comisión. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.